Ese fue el saludo de todo Córdoba, su provincia, donde alimentó el sueño de una medalla olímpica, esa que consiguió en Atenas y con la que hizo historia. ¿Valió la pena tanto esfuerzo, tantas veces levantarse temprano, nadar? Sí, o sea, ya valió la pena, digamos, con ir ahí, yo creo que estaba todo cumplido, lo de la medalla y la final, bueno, fue un extra. Bueno, seguramente estuviste con un montón de nadadores de otros niveles, entonces, ¿pudiste notar quizás las diferencias de estructuras que hay en este país con respecto al entrenamiento que ellos realizan, a las facilidades que tienen? Sí, o sea, no tiene comparación, desde, no sé, desde el equipo que nos dieron hasta la infraestructura que tienen ellos y el apoyo que tienen por hacer su deporte, no, no tiene ningún punto de comparación. ¿Cómo viviste vos los Juegos? Yo, muy bien, la verdad que lo disfruté al máximo, me divertí, pude convivir, digamos, con los otros deportistas argentinos, y, bueno, el resultado deportivo, o sea, obviamente que bien, pero lo más lindo que me llevo es la convivencia ahí con todo el equipo. ¿Cuándo empezaste a soñar con una medalla? Eh, hace cuatro años. No, sí, pero fue, digamos, hizo más, como más posible ya cuando entré en la final, ¿no? ¿Qué esperas de aquí en adelante, teniendo en cuenta, bueno, que quedan cuatro años para una nueva Olimpiada y quizás un nuevo objetivo? No, entrenar como lo hice estos cuatro años y que, no, tranquila y bien. No, 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 no. Gracias.